Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Sería Adicto. Soy con Agatha Ola Long, la primera temporada del capítulo 6 que se llama Familiar by the Side. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también hay video, ya. Bueno, resulta ser que se ve la historia del muchacho, del teen. Empieza viéndose como que el bar mitzvah de él y tal, están en fiesta y toda la cosa. Hay una... en la fiesta hay una casita como de bruja y tal, entonces le van a leer la mano, cuando le leen le dicen pero tú tienes aquí una división de vida, no sé qué. No, pero eso puede significar un cambio y tal. Y resulta que es la misma señora esta Lilian o Lilian que es la mayor de las brujas ahí. Y entonces viene y entra como que en un trance y le dibuja una piedra y se la da y se la pone en un bolsillo y tal. Y entonces se va y no sé qué, y ella ya no se acuerda y tal de qué fue lo que pasó. Después se ve que él está escuchando como que música y tal y es de la mamá de la asiática. Después se ve en la televisión que alguien está ofertando unas cosas y es la morena. O sea, todo como que tiene relación con las brujas. El caso es que cuando están yendo en el carro, los padres y él tienen un accidente. Él se pega fortísimo justo al lado de Westview cuando se ve la cúpula de esta como que deshaciéndose y tal. Entonces se ve el momento en el que se están hablando Tommy y Billy, los hijos de Wanda. Y entonces cuando ellos, los padres se vuelven en sí, empiezan a llamarlo a él. William, William, no sé qué y tal. No, no puede ser, está muerto y tal. Pero en una de esas como que vuelven y se levanta y tal. Y dice, ya está aquí y tal. Entonces se lo llaman para el hospital y tal. Luego se ve cuando sale del hospital un tiempo después y se ve que no, que perdió la memoria. Pero que él la va a recuperar y tal. Y entonces él no se acordaba ni de los lugares. El perro no lo reconoce. Quiere ir a su cuarto, no reconoce las cosas. Empieza a escribir la cosa que tiene, que le dio la bruja. Y tratar de investigar y no sabe qué es lo que está pasando. Y entonces empieza como a recordar a Tommy y a Billy, a Tommy y a Billy. Y entonces empieza a buscar. Y entonces ve que Wanda Maximoff está muerta. Y que Vision está desarmado, disassembled. Y que Tommy supuestamente está desaparecido, missing. Y Billy entonces no logra escribir qué pasó con Billy. Entonces empieza a alguien le dice de que no, de que la que me tenía ahí atrapado era Agatha Harness. Y tal, ella es terrible y tal. Y entonces él empieza a investigar sobre Agatha Harness y encuentra unas fotos de cientos de años atrás. Diciendo que ella fue la que destruyó a todo su coventa, a toda su acalarre. Que ella fue la única sobreviviente del road. Entonces que no, que hay que caminar el road para obtener lo que le falta. A usted, ah, ok, eso es lo que me falta. Entonces él decide ir a su casa porque dice que se necesitaba algo propio de ella. Y entonces le logra quitar un guindalejo que ella tenía. Y con eso hace las, el, como que el hechizo. Y entonces se ve como que desde el punto de vista de él, todas las cosas que le habían pasado. Como ella se iba como desenvolviendo. Aunque no ponen por ningún lado arriba. Así que no sé, esa desapareció. Yo no sé si era una cosa de su imaginación. El caso es que él no veía nada de lo que ella veía. De que ella era policía ni nada. Ella se lo creía y tal. Y le mostraba la foto y no había nada en la foto y tal. Hasta que por fin ella empezó a reconocer la cosa. Y entonces ahí es que se da todo lo que, lo que ha pasado. Y entonces ahí se ve a Agatha saliendo del, del mod, ¿no? Del, del lodo donde él la tiró. Y entonces le dice, ¿cuándo, cuándo lo supiste? Le dice, ¿quién era yo? Y entonces le dice, es que tienes el mismo tipo de tu madre. Y no sé qué y tal. A ver, ya sabes quién eres tú. Y entonces le dice, William, Bill Maximoff. Y no sé qué. Y dice, ahora sí me lo escuchas. Sí, nada, ok. Entonces, bueno, en la mano había roto la pieza que él tenía. Que le había dado la bruja originalmente. Que se supone que eso era el sigil. El coso ese que prohibía que le escucharan el nombre. Después viene y dice, bueno, qué lástima por estas dos. Que no sé qué, que murieron. Pero bueno, la vida sigue, por lo menos para ti. Y tal, entonces hay que buscarlo. ¿Qué es lo que estás buscando? Entonces le saca vueltas y al final, claro, estás buscando a tu hermano, a Billy. A Tommy. Y no sé qué y tal. Entonces, bueno, vamos a seguir a la siguiente. Prueba a ver y tal. Y se van. Vamos a ver. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.